Has bebido muy rápido. Solo me he tropezado, Bea, por favor. Te has bebido dos copas súper rápido. ¿Qué has venido? ¿A controlarme? Mira, no tengo ningún interés en controlarte. Pero hoy no eres la protagonista. Deja que mi hermano disfrute un poco de su día. Déjame beber y come algo. Y tómate este vaso de agua. No seas cabrón. Tú déjame en paz y llévate ese plato. No seas cabrón.